La presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso Local, Yoloxin Lisbeth Domínguez Serna, rechazó que exista ahorcamiento financiero a los organismos políticos como lo pretenden hacer ver partidos de oposición. Al mismo tiempo confirmó que la semana pasada gobierno del estado entregó recursos al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana para continuar con sus trabajos de organización para este año. Un recurso extra, extraordinario este año, así es, por unos temillas ahí que tienen en el IEPC y el Poder Ejecutivo les otorgó ese extra. Entonces creo que hay voluntad por parte del Ejecutivo de seguir trabajando de manera coordinada con el Instituto. Finalmente la legisladora morenista insistió en que no se puede hablar de recortes presupuestales para el 2024 hasta que se tenga el presupuesto de egresos del próximo año. RTG Noticias, Felipe Zurita